Este quiere quitarle la presidencia a Alejandro, alegando que está loco. ¿Loco? ¿Por qué? ¿Por lo que dijo de mí? María José, por favor, mejor no intervenga. ¡Claro que voy a intervenir! Alex mintió, mintió para protegerme, para que usted no sufriera. Y yo todo lo que dije es la verdad. Mi padre y mi hermana están de testigos. Este... ¡Cállate! ¡No me encargo! ¡No me encargo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡No! ¡No! ¡Hernando! ¡Fernando! ¡Fernando, qué te... ¡Fernando! ¡Por Dios, Bruno! ¡Fernando! 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 ¡No, no, no! Victoria. Señora. Victoria, ¿estás bien? No. No me siento, papá. Gracias. Díganle a Felipa que le traiga su boca. ¡Felipa! ¿Dónde le instigió, por favor? Esta es una casa de locos. ¡Felipa! 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 Gracias por ver el video